siempre para mí es un gusto poder saludarlos a través de este medio esto es historias de terror y esto es un baile en el panteón del refugio esta historia ocurrió en la ciudad de zacatecas allá por el año 1860 era una gran obra de teatro de horrorosas guerras entre liberales y conservadores existía un capitán de nombre augusto pavón era un hombre muy joven de 29 años tan atractivo como pocos con el cabello rubio y los ojos intensamente azules era alto y esbelto y sus movimientos y su manera de caminar dejaban un halo de su prosperidad ante todos los que lo contemplaban siempre llevaba su rostro perfectamente rasurado y su cabello limpio y arreglado él era un hombre especial augusto con su belleza y pulgridad había conquistado el corazón de muchas mujeres y su carácter digno de confianza le había dado la estimación de sus amistades pero además de joven debía su popularidad a la valentía que mostraba en sus hazañas amparo de la felicidad era una joven preciosa dueña del establecimiento de comida ubicado en la plaza de losa llamado también el laberinto la muchacha era linda como princesa de ensueño con tez morena que atraía hasta el más huraño de los hombres el establecimiento que regenteaba no era muy grande pero tenía el tamaño adecuado para que por lo menos cupieran en él cuatro mesas cada una con asientos para seis personas amparo cada mañana traía al portal de la fábrica flores para ponerlas en un jarrón a los pies del santo cristo era una figura de tosca apariencia que se encontraba en el costado derecho del establecimiento y del cual era fielmente devota frente a la puerta que daba acceso a la cocina se encontraba un perico sobre una estaca el animalito pasaba el día entero hablando cuánto podía y repitía los nombres de la gente que por ahí pasaba en la mayoría eran parroquianos también había un gatito muy vago de pelo color café y esponjoso que pasaba largas horas dormido bajo las mesas de la fonda y también estaba sentinela un perro de pelos sedosos y brillantes que siempre permanecía sentado a la entrada del establecimiento en espera de las caricias de los que ahí acudían a comer hay que decir que los clientes consentidos por la dueña eran el capitán augusto y pavón y juan ponce un empleado público este último era un gran pícaro y quizás de más edad que el capitán los dos personajes entablaron pronto una muy buena amistad al punto de que nunca se veía a uno sin el otro en ningún momento el aprecio era tal que no se separaban en ninguna de sus actividades aunque los dos eran consentidos por la moza morena su preferido era sin lugar a dudas el capitán sin embargo este era bastante inocente para las cuestiones de amor y nunca se enteró de las pretensiones de la bella mujer que no le quitaba los ojos de encima la sobremesa entre los dos amigos en ocasiones se prolongaba más de lo debido hasta entrada la madrugada para ser exactos pues solían disfrutar de las amenas pláticas que provocaban risas entre quienes las compartían ya fuera de chistes agudezas y hazañas cuentos y canciones la joven fondera se sumaba a la fiesta cantando quien la escuchaba como una diosa y que también lo hacía que poco a poco fue adquiriendo la fama de ser una de las mejores cantantes de la región lo que todo ello resultaba más atractivo a la joven eran los admiradores y sobre todo los muchos aplausos que recibía muchas veces después de pasar un rato ameno en la fonda los dos amigos dejaban el lugar para ir a otros balcones de otras chicas zacatecanas a entonarles canciones para enamorarlas amenizando de esta manera las calles de la leal ciudad y así se les iba la vida entre sus labores obligatorias y sus parrandas de fin de semana pero una ocasión en que más felices se sentían los tres amigos la fondera el empleado del gobierno y el militar una negra nube obscureció aquella dicha el regimiento al cual pertenecía el capitán pavón recibió la orden de salir en campaña aquello suponía que quizás nunca regresaría el militar cuando fue a despedirse de sus amigos una inexplicable sensación de miedo invadió su interior contra su costumbre ese día el capitán bebió y comió muy poco cualquiera hubiese pensado que se encontraba enfermo pero no era ese el motivo de su desgano ni de su apatía entre caricias y halagos todos sus amigos le demostraron su perfecto afecto el capitán obviamente se dejó querer pues apreciaba como un gran tesoro esa amistad cuando hubo un poco de tranquilidad entre el barullo de las despedidas el capitán decidió encomendarle una tarea a amparito le dijo me he mandado a hacer un retrato te pido por favor que lo recojas y lo guardes supongo que cuando el cuadro esté terminado yo no estaré aquí así que consérvalo y en cuanto venga a mi familia te lo solicito que se lo des a ella ante esa petición amparito asentía como la mejor de las atenciones para que no se le escapara ningún detalle por último el capitán le pidió que le hiciera una cena de despedida que ofrecería a todos sus amigos ante el emprender su viaje a su campaña a amparito esa noticia no le dejó de doler ya que seguía muy enamorada del capitán pero también veía amenazado su negocio ya que sus finanzas se vendrían abajo con su partida pues él era quien llevaba a todos sus amigos a consumir licor y a pasar largas veladas en el establecimiento y quien pagaba siempre la elevada cuenta de todos a las 9 de la noche poco más o menos augusto se presentó en la fonda seguido de ponce y de varios oficiales de su mismo cuerpo que junto con él debían salir en campaña así como de algunos jóvenes de la crema y nata de la sociedad zacatecana al cruzar los umbrales de aquel establecimiento fueron saludados con las vivas notas de una marcha guerrera ejecutada por la mejor orquesta de la ciudad mandada ahí por los amigos del capitán todo con fraternidad brindaron por la partida del mismo cuando los humos del alcohol subieron a sus cabezas y la cordialidad y la alegría estaban en todo su apogeo y amparito en competencia con la orquesta deleitaba a la concurrencia con las mejores canciones de su vasto repertorio los asistentes pidieron a coro al capitán que contara cierta aventura suya muy interesante no conocida por muchos de los de ahí presentes capitán accedió a la petición y mientras contaba la anécdota su amigo ponce comenzó a burlarse del relato dando lugar a la rechifla por parte del público ya en lo más candente de la conversación el capitán herido por su amor propio dejó en claro que nadie podía poner en duda su valor y que él era el último hombre capaz de realizar la más temeraria de las empresas sin ayuda de nadie ponce queriendo llevar la broma hasta sus últimas consecuencias le propuso una apuesta que consistía en que el primero en morir se encargaría de realizar un baile en el panteón en honor del que quedara con vida y que el muerto iría por el amigo vivo para llevarlo al baile todos estaban tan animados con la propuesta que para darlo por finalizado y con el ansia de saber el desenlace del relato del capitán dijeron que era mejor que en vez de una apuesta se hiciera un solemne juramento para llevar a cabo los propósitos de ponce y así se terminara el asunto en paz mientras amparito en la agonía de la apuesta encendió un sirio y se lo ofreció al cristo que tenía colgado en la pared el capitán juró ante dios con toda la mímica posible para darle más tretalidad al juramento la tertulia de la conmonción no se hizo esperar pues los ahí presentes no se alegraron de escuchar a los dos bromistas al contrario decidieron dar la media vuelta y abandonar el lugar ya que más que placer aquello les provocó miedo y turbación y así poco a poco el lugar se quedó vacío sólo ellos y amparito que colocó de nuevo al cristo en su lugar después de tres meses de la partida del capitán una tarde un soldado llegó hasta la fonda para llevarle la noticia amparito de que el capitán había muerto explicándole a la bella mujer con lujo de detalles todo lo ocurrido con el fallecimiento del que había sido su gran amigo ante la noticia amparito sufrió terriblemente como era de esperarse pues para ella la noticia fue como recibir un jarro de agua helada la pobre mujer estuvo muchos días llorando y para honrar al capitán decidió vestirse de riguroso luto la familia pavón que hacía pocos días había llegado a radicar a zacatecas tomó empeño en traer los restos del infortunado capitán y una vez que fueron transportados a la ciudad le dieron cristiana sepultura como todo un buen hombre se merece en el panteón del refugio después de que sus compañeros de armas le hubieran rendido los honores de ordenanza juan ponce no se encontraba en la ciudad cuando llegó la noticia así es que tardó demasiado en enterarse de la muerte de su amigo pues una semana después de que el capitán se fuera partió a otra ciudad para realizar trabajo que le habían encargado el motivo que lo trajo de regreso a la ciudad fue que pronto se festejaría el día de san juan y ponce volvió a la región para celebrarlo con sus amigos quienes ya lo esperaban con gran emoción y cariño después de haber dado rienda suelta a la bebida a las risas a la emoción y a la música los amigos se retiraron a la casa de juan ponce no sin antes recibir por parte del recién llegado una invitación para que volvieran ir otro día al otro día al punto de las 11 de la mañana ponce apareció en la fonda justo en el momento en que un hombre que portaba el retrato del capitán se había parado en la puerta le había sido encargado entregárselo a amparito para que posteriormente ella se lo hiciera llegar a los familiares del difunto capitán entonces amparito le dio la noticia a ponce quien se puso muy triste pues jamás se hubiera imaginado el final de tan valeroso hombre la mujer le recordó la promesa que juntos habían hecho previamente a su muerte juan no se hizo para atrás de modo que levantó una copa de vino y en honor a su amigo y ante el retrato juró que no dejaría de cumplir su promesa de ese hombre valiente por último terminó su discurso invitándolo a su casa a la fiesta preparada para esa noche en la que le rendirían un homenaje al juramento que se hizo esa noche la casa de juan se encontraba llena de invitados quienes platicaban animosos antes de comer cuando se dirigían a la mesa la criada le avisó a juan que lo buscaban en la calle ponce un tanto molesto dijo a la mujer que le avisara la visita que regresara luego ya que no podía atenderlos en ese momento sin embargo la visita insistió y le dijo a la criada que no se movería de ahí hasta que no lo recibiera juan ponce al recordar su promesa con el capitán empezó a sentir un escalofrío por todo el cuerpo pues presentía que la visita no era otra más del que había sido su amigo en vida mientras así razonaba un sudor frío empezó a recorrer su piel y peor cuando vio entrar al capitán augusto pavón envuelto en una capa negra y sentarse en una silla donde permaneció en posición tranquila durante varios minutos todos los invitados consternados comenzaron a hacerle preguntas pero el militar no respondía a nadie cada uno de los ahí presentes recordaban la promesa que ambos sujetos habían hecho hace apenas unos meses atrás así es que esperaban que alguno de los dos diera el primer paso para hablar ponce mudo y pálido por la presencia del militar apenas si podía estar en pie entonces el capitán augusto viendo a su amigo que no era capaz de articular palabra le dijo lo siguiente amigo juan ponce un juramento hecho hace tres meses ante la imagen de jesucristo y del cual son testigos la mayoría de los aquí presentes me ha hecho levantarme de mi tumba para dar testimonio de que con el nombre de dios no se juega no se puede jugar impunemente y ahora por caridad te pido en nombre de nuestra amistad íntima que en mi vida tuvimos que me acompañes a cumplirlo para que mi alma pueda descansar en paz los ahí presentes se quedaron estupefactos como vueltos estatuas e incapaces de hablar ni de gesticular menos de moverse y ponce tomando fuerzas de quien sabe dónde se decidió a acompañar al capitán ambos siguieron el camino sin decir ni una palabra el silencio se apoderó de ambos al llegar a la plazuela zamora ponce se detuvo en la casa que hacía esquina con la calle de manjares donde existía por aquel entonces una tienda de abarrotes denominada el pabellón mexicano ahí ponce pidió permiso a su amigo para subir a ver a una persona el capitán pavón asintió ponce fue por el sacerdote y cuando regresaron con augusto éste le comentó al cura todo lo referente al juramento el sacerdote después de unos instantes de ardua reflexión le aconsejó a juan que cumpliera con lo que le había jurado pues no era conveniente hacer enojar a dios en el fondo ponce esperaba que el sacerdote lo eximiera de toda responsabilidad pero no fue así el cura entonces le dio a ponce un cristo y algunas reliquias que pudieran acompañarlo en esa travesía y para que lo auxiliaran de aquel amargo trance los dos amigos continuaron su trayecto y ponce se vio obligado a sacar fuerzas de lo más profundo de sí sentía que lo acompañaba la propia muerte en compañía del difunto que en aquellos instantes juntos atravesaron las calles de manjares y del refugio y al llegar a un punto juan vio con una gran claridad coronando los cerros de donde partía en dirección hacia ellos unas de luz refulgante que les alumbraba el camino cuando estuvieron cerca de la luz una pesada puerta se oyó rechinar y al abrirse se escucharon las notas de una terrorífica melodía fue en ese preciso momento cuando ponce se dio cuenta de que se encontraba en las puertas del panteón del refugio que no era más que una gran sala de baile en la que se veía claramente reflejado el juramento que hicieran un día los dos amigos en la fonda de amparito justo cuando iban a entrar el pobre hombre se desmayó el sacerdote que había seguido a ambos a cierta distancia fue quien lo levantó después de haber pasado un largo rato para llevarlo a su casa poco tiempo transcurrió sin que todos zacatecas se enterara de lo que había ocurrido a juan ponce con lo que su popularidad aumentó en toda la ciudad los niños jóvenes y adultos no dejaban de admirar su valentía con la que se había enfrentado al difunto capitán no faltaron aquellos que lo esperaron día y noche afuera de su casa por la calle por las avenidas para preguntarle cómo había sido su aventura que había tenido el valor de afrontar el sacerdote por su parte se limitó a aconsejarle que debía tener calma y que pensara que era normal que la gente estuviera realmente intrigada por lo que llegó a sus oídos esto es una historia real hasta el día de hoy se sigue contando en zacatecas esto es historias de terror y esta fue la leyenda de un baile en el panteón del refugio no te olvides dejarme tu pulgar arriba si te gustó el vídeo y recuerda si tú tienes una historia cuéntamela no no